Vamos a hablar de la apertura del sector de telecomunicaciones en Costa Rica. Para los ticos es un paso muy importante. Y la conclusión de años analizando si el Estado dejaba o no de tener el monopolio de las comunicaciones. Luego de la revolución de 1948 y durante muchas décadas, los gobiernos promovieron al Estado como generador y proveedor de muchos servicios, pasando por la salud hasta la banca. La apertura de las telecomunicaciones se concretó recién a fines del año pasado, lo que permitió que dos empresas extranjeras, Movistar, de la española telefónica, y claro, con capital de la mexicana América Móvil, empezaran la comercialización de servicios. Sin embargo, los nuevos competidores no han salido al mercado con una red de cobertura total. El cartel mediante el cual el país licitó las frecuencias para explotar los servicios de telefonía durante 15 años les otorga un plazo de 5 años para desplegar la red en todo el territorio nacional. Desde San José nos amplía la información. Yenane, Villanueva. La oferta varió y desde noviembre al Servicio Estatal de Telefonía Celular Colby del Instituto Costarricense de Electricidad ICE, lo acompañan las operadoras transnacionales Claro y Movistar. La publicidad para atrapar a los clientes es una de las características de este nuevo capítulo en la apertura de las telecomunicaciones, cuyo banderazo de salida lo dio el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que el país firmó en el 2007. Mucha posibilidad, mucha, demasiada. Los tienen bombardeados en los estadios, en los buses, en los periódicos, muchas promociones. Para la superintendencia de telecomunicaciones, SUTEL, con la apertura el gran ganador es el cliente. El gran cambio ha sido los servicios a los usuarios finales, definitivamente. Tenemos un cambio de esperar seis meses por una línea celular a lo que dure el usuario en llegar a la tienda más próxima. Según la SUTEL, el operador estatal Colby, que tuvo el monopolio del mercado celular por 15 años, se mantiene como líder. De unas cuatro millones de líneas celulares, tiene alrededor de tres millones seiscientas mil. A los cuatro meses de operar, casi cuatrocientas mil son de Claro y Movistar. En el mes de diciembre, que era el mes fuerte para cualquiera de los operadores entrantes, el ICE vendió más del diciembre de 2010 que estábamos solos. Muchas de las gentes que esperaban que el ICE o Colby se deteriorara en su base de clientes no sucedió. El ICE se fortaleció en estos meses. La operadora estatal dice que la competencia lo obliga a ser más agresivo en su oferta y calidad de servicio. Dos aspectos en los que Claro y Movistar aseguran llevar el liderazgo y que le dará más clientes en un mercado que se expande. La realidad es que el consumidor se ha visto altamente sorprendido cuando ingresa a nuestras tiendas, ver un look and feel totalmente distinto a lo que venía acostumbrado. Hacer fila en una agencia, donde más bien en una agencia se le recibe con un cafecito y se le invita a sentarse y a oír y ver de nuestros planes que le estamos ofreciendo. Los consumidores costarricenses pues toman su tiempo y analizan muy bien todas las opciones que hay. En este sentido, pues el cliente es el centro de la gestión para Movistar, está en el ADN nuestro y es uno de los pilares fundamentales de nuestro diferencial aquí en Costa Rica. Lo hemos venido diciendo hace tiempo. La apertura ya se refleja en la dinámica de la economía costarricense. En el último año, el sector de telecomunicaciones duplicó el ritmo de crecimiento de la economía en general, que fue del 4,2%. El peso del sector pasó a representar el 9,3% del total de la economía en el 2011, en comparación con el 7,8% del 2008. Y ese peso es comparable al peso que tiene en este momento el sector agropecuario costarricense, que es el sector más importante en la mayoría de los países de Centroamérica. Refleja básicamente una economía que se va tornando más sofisticada, una economía que tiende a crecer más rápidamente. Para Franco, el mercado está en auge, lo que le inyecta dinamismo a otros sectores relacionados como el comercio. Para CNN, Yenane Villanueva, San José, Costa Rica. Justamente nos acompaña desde la capital costarricense la ingeniera Mariliana Méndez. Ella es presidenta de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Gracias, Mariliana, por acompañarnos en CNN Dinero. La primera pregunta que tengo es rapidísima. ¿Es esta la idea que Colby y se mantenga una participación en este sector, por ende, el Estado? Bueno, la ley costarricense así lo establece. El operador estatal se mantiene siendo un operador público y entra en competencia regulada con los entrantes. Ahora, tengo entendido que ustedes, Suter, fue lo que hicieron la recomendación al Poder Ejecutivo de empezar a abrir, de conceder bandas celulares al mercado privado. La pregunta que nos hacemos acá. ¿Ustedes le dijeron 90-10, le dijeron 50-50, o fueron ellos los que tomaron la decisión de cuánto iban a ceder en el mercado? Bueno, la Superintendencia recomienda técnicamente las posibilidades del número de operadores en términos del espectro disponible. En ese momento se sacaron, de hecho, tres licencias, que era el espectro libre en telefonía móvil. Fue el mercado mismo el que decidió, pues, que recibiéramos dos ofertas. ¿Cuántos operadores se ven? Me imagino que en esta apertura tendrán plazos, tendrán algún objetivo. ¿Cuántos operadores tienen ustedes? ¿En qué plazo? Y yo también quiero preguntar, en este reportaje de Yenani hablamos mucho de las tiendas y el feel good y el servicio. ¿Pero qué hay de los precios? ¿Cuál es el objetivo de Suter en términos de esa mayor competencia reflejada en los precios para el usuario? Bueno, en cuanto a las tarifas, es importante mencionar que, por nuestra ley, y esto es un poco el estilo costarricense, la superintendencia, o sea, el regulador, mantiene el control sobre las tarifas de usuario final. Eso significa que estas tarifas siguen siendo bajas. Eso es lo curioso. En Costa Rica tenemos tarifas bajas de telefonía. ¿Cuánto? El asunto era que necesitábamos definitivamente una mayor oferta y mayor dinamismo en el mercado. De esta forma, como decíamos, pasamos de seis meses para obtener un celular a simplemente llegar a la tienda más cercana. Eso es precisamente el objetivo principal. En cuanto a la visualización de futuro, para estos dos operadores que ya tenemos en el mercado, tenemos un plan de desarrollo de red a cinco años plazo como máximo. Por supuesto, puede ser menor. Y en estos cinco años esperamos que curan la totalidad del país. Esas son las obligaciones establecidas en el contrato de concesión del espectro. Ahora, una pregunta. Tengo entendido que Movistar ha puesto una queja, o hay una queja puesta en SUTEL, aparentemente denunciando a ICE por supuestas prácticas anticompetitivas al cobrar tarifas por debajo de los costos. Pregunta. ¿Se está investigando eso? ¿Hay algún fallo final de parte de SUTEL? ¿Dónde está ese proceso? Sí, efectivamente tenemos esa denuncia que en este momento está en la superintendencia, en un proceso de investigación preliminar, pero esperaríamos que pronto se abra un proceso formal donde tengamos el fallo administrativo en relativo corto plazo. Yo me pregunto si es posible que nos compare, Mariliana, los precios por minuto de celular en Costa Rica versus otros países de la región para tener ese benchmark comparativo y confirmar que efectivamente es un precio barato. Sí, efectivamente, bueno, nosotros estamos en el minuto móvil está a 30 colones el minuto. Nuestro tipo de cambio está a 500 colones por dólar. Eso nos da la idea. Los precios por minuto en otros países son mucho más elevados. Ahorita no tengo el dato exacto, pero sí son mucho superiores que esto. Esto ha sido así históricamente, es decir, el objetivo de la apertura en Costa Rica no fue bajar las tarifas, sino más bien lograr mejor servicio. Ahora, Mariliana, Colby tiene un dominio total, bueno, tuvo un dominio total, incluso en la mente del costarricense, porque no olvidemos que tuvo el monopolio por muchos años. Todavía esa marca está en la mente del costarricense. Viendo esta posible queja de anticompetitividad al cobrar tarifas por debajo, estaría afectando a la competencia, ¿correcto? Bueno, de comprobarse que eso efectivamente se da, pues definitivamente afectaría al mercado y precisamente para eso está el regulador. Sin embargo, un fallo de esta naturaleza requiere una investigación muy detallada y seguir los procedimientos adecuados y establecidos en nuestra legislación. Bueno, pues estamos pendientes entonces al anuncio de la decisión correspondiente. Gracias, Mariliana. Mariliana Méndez, presidenta de la Superintendencia de Telecomunicaciones desde Costa Rica. Gracias a usted.